El tecomocho, el tecomocho está aquí. Mira, mira, para que veáis que voy a agradecer porque para que veáis... A ver, a ver, mira, 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 mira las imágenes, el triple, uff, qué bárbaro. Toma, ese es el triple de Italia, el que pone 68, a falta de 5 segundos. A falta de 5 segundos, mira, 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 mira. Esto lo ha hecho otra vez. ¡Mira! ¡Ah! ¡Uff! ¡Toma! ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular! 6-9, 6-8, victoria de Eslovenia, espectacular esto. ¡Gracias!